La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar. Un día yo fui al central, a casa de mamá Inés, y de Trapiche saqué, para tomar el café. La Guarapachanga se puede gozar. Elogiado por Benny Moret, cuya orquesta integró en los años 50, Miguelito Cuní es sin dudas una de las voces imprescindibles del son y el bolero en Cuba. Al ser figura principal de la orquesta de Benny Moret, pudo asimilar todas las influencias tímbricas del formato, pero además dominar un repertorio como el de Benny Moret, que era muy diverso en cuanto a género, en cuanto a estilos, en cuanto a formas de interpretación. Luego, trabaja con la orquesta de Arcaño y sus maravillas, que era otro tipo de formato totalmente diferente. Y finalmente, en la orquesta de Arsenio Rodríguez, que posterior el conjunto, perdón, de Arsenio Rodríguez, que después pasa a ser el conjunto Chapotín, es donde de verdad logran ponerse de manifiesto sus sellos identitarios. Aunque muchos documentos oficiales registran el nacimiento de Miguel Arcángel Conil en 1920, se ha confirmado que el destacado sonero cubano vio la luz en Pinar del Río el 8 de mayo de 1917. Creció en uno de los hogares más humildes de la calle Maceo, y con solo 13 años, integró al grupo familiar Los Caramelos. Posteriormente formó parte de importantes conjuntos del territorio, hasta que en 1938 se traslada a La Habana. Cuando Kuní llega a La Habana y se incorpora a este mundo de estrellas, digamos, a estas agrupaciones que estaban en la cumbre, pues él se enfrenta a la realidad de que él creía, él creía que no tenía el timbre adecuado para abordar el son. Él confiesa que estuvo escuchando óperas, que estuvo superándose en todo tipo de género, hasta en la música de concierto, una música tan compleja como la música lírica, para lograr su verdadera tímbrica, su verdadera forma de interpretar el son, sin dejar a un lado la capacidad improvisatoria que era propia de los géneros más autóctonos. Lo recuerdan como un hombre de incachable palabra y buen decir. Poco conocida es su labor como compositor, pero en sones, guarachas y boleros, su voz perdura en el tiempo. Kuní se caracterizó por las improvisaciones versificadas hasta llegar a utilizar trabalenguas y salir airoso de todas esas improvisaciones con una espontaneidad y una característica muy especial. Antológica es su interpretación junto a Pablo Milanés del bolero Convergencia. La conmoción que generó su muerte el 3 de marzo de 1984 inspiró a Juan Almeida a componer este son homenaje, cuya letra refleja la grandeza del músico pinareño. Este son no se ha escrito para el baile, es un póstumo homenaje al que tanto son cantó. Lleno de gracia sonera, Miguel Kuní se llamó. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.